Urge una nueva manera de entender la relación y el conflicto entre administraciones y entre territorios. No podemos pensar que... La política es conflicto también, no solo es acuerdo, es conflicto. El asunto es cómo se resuelven esos conflictos. Si ahora, yo siempre suelo poner, no les gusta mucho, pero soy futbolero, si el árbitro es siempre del Real Madrid, pues claro, es que los demás no nos pitan nunca penalti. Nos pitan penalti en contra, nunca a favor. Y en el caso del Constitucional, efectivamente, es del Real Madrid. No hay duda de qué modelo de Estado defiende, no hay duda de qué tipo de interpretación de la Constitución hace. Entonces, nosotros proponemos, en esta última ventana que se ha abierto de proponer reformas a la Constitución, una de las cosas que mencionamos precisamente es la reforma del Tribunal Constitucional para que en su seno acoja a una especie de comisión arbitral, como tenemos aquí en Euskadi cuando hay conflictos entre el gobierno y las diputaciones, una comisión arbitral que dirima, estudie los conflictos que hay entre Euskadi, poder autónomo de Euskadi y la Administración Central, y que sea esa comisión arbitral quien dilucide ese tipo de cuestiones. Porque si va al pleno global, ya sabemos lo que va a pasar. Entonces, yo creo que hay que darle una vuelta profundamente, una vuelta profunda al Tribunal Constitucional, no solo para que se rompa esta, yo creo que esta poco estética y muy dura pugna entre conservadores y progresistas, sino para que, como es el único árbitro de momento que hay, sea un árbitro que nos dé seguridades a todos. Y a nosotros este Tribunal Constitucional no nos ha dado nunca seguridad.